Un momento en esta manera de cambiar la palabra para no hacer el masculino o femenino, donde digo aquí se ve bienvenidas con la arroba en vez que la A, que en fin se parece a una A, tampoco me gusta mucho. Veo que hay gente que utiliza otro tipo de letras o puntos, pero bueno, hoy me he dado cuenta de que en los sitios, en los grupos del Facebook de antifeminismo, que son muy, digamos que en alguna cosa los sigo, pero luego son muy extremos también, como exactamente la obsesión del feminismo, también ellos lo tienen al revés, porque van a buscar cosas y con esta amargura está. Y bueno, todo es comprensible, pero no me gusta ninguna de las dos maneras de pensar, porque me parece muy obsesiva y demasiado basada en sentimientos que no son, que te nublan un poco la mente, porque no son abiertos, porque no son pensamientos abiertos y que quieren llegar a una solución positiva de las cosas. Es un poco así una lucha eterna. Y entonces, no sé, me puse a pensar cómo estaban criticando esta manera de cambiar el lenguaje. Yo no veo mal que el lenguaje, porque el lenguaje cambia siempre. Es algo vivo, cambia constantemente. Como cambiamos nuestra manera de utilizar una palabra, luego poco a poco cambia también en los diccionarios. Entonces, no veo mal que la gente quiera poder decir algo de una forma que se entienda mejor o que éticamente sea más acorde a cómo somos nosotros ahora y no a cómo nació el lenguaje. Pero yo lo hago en los dos sentidos. Yo siempre lo hice, no solo en cuanto a, a veces no, por ejemplo, aquí no existía una palabra, porque si yo decía bienvenidos, era masculino, si decía bienvenidos y bienvenidas, empezaba a no saber si poner bienvenidas al comienzo, bienvenidos al final o al revés. Además, hay también una manera de utilizar el lenguaje del lenguaje que es de algunos partidos políticos. Entonces, no quiero que se me vea así, porque sería engañoso, porque a lo mejor no soy de aquella idea. Igual, del mismo modo que hoy dije, si alguien lee mi blog así parece, si es que este cambio vino con el feminismo, efectivamente pudiera pasar por feminista y no lo soy. Entonces, ¿qué sucede? Que simplemente quería decir en este video que yo también me preocupo en nuestro lenguaje de que se entienda bien cuando la desventaja es en el sentido de la palabra masculina. Por ejemplo, porque si hay, porque esta cuestión de decir, esta cuestión de que es un poco como en la vida, si el lenguaje considera en principio la persona masculina como sujeto neutro, ¿qué sucede? También se le carga de responsabilidad. Porque, por ejemplo, cuando decimos, este, el hombre contamina el planeta o el hombre está destruyendo el planeta, no es el hombre. Es el ser humano, pero lo que pasa es que parece ser el hombre. Y a la gente se le mete esto en la cabeza. El hombre es malo. La mujer, supuestamente no. O un poco como la, o sea, en este caso, yo siempre digo las personas o el ser humano, que luego en este caso, en particular de esta frase, tampoco es verdad. Porque, por ejemplo, muchas veces nos referimos al ser humano de una forma un poco racista, porque o es eurocéntrico, o es occidental, o es el ser humano, digamos, civilizado. Pero si vamos a ver, los que están todavía en la selva son seres humanos y no han destruido el planeta. Entonces, todo, todo, para mí viene bien que se especifique. Si se encuentran nuevas palabras o maneras de expresarse que simplemente sean útiles, me parece bien. Claro, yo lo hago, pero en los dos sentidos. También cuando parece que en este, que esta palabra, digamos, nueva haya surgido para no dejar afuera a la mujer, yo pero también intento hacer que no se demonice el hombre en el caso de que se diga, como dije antes, algo malo. Porque en realidad nadie se preocupa de eso. Pero dependiendo del tipo de frase, los dos somos discriminados. Yo creo que es un defecto el hecho de que hayan lenguas que no tienen la posibilidad de decir una frase de una forma neutral y abierta. Pero efectivamente son así. Así que hacemos lo que podemos. Yo luego si veo que me surge una idea nueva, cambio manera de escribir. Ok. Este, también quiero decir algo que siempre me ha parecido muy gracioso. Y, por ejemplo, que mucho depende también de cómo recibimos las cosas, ¿no? Porque siempre se ha dicho que había algo malo, por ejemplo, en las, por ejemplo, en la religión católica, como en otra cosa. Porque los diez mandamientos se dirigen a hombres cuando dicen, cuando dicen la, este, no desear la mujer del otro, ¿no? Yo no me lo sé bien. Y entonces resulta que yo siempre lo pensé de otra manera, ¿no? Porque yo decía muy bien, ¿no? Porque son prohibiciones y son para el hombre. La mujer parece ser libre. Si uno ve, ¿no? Yo no tengo por qué desear la mujer del otro. Así que yo soy libre. Esto es lo que me, lo que, lo que pensaba yo cuando era niña. Y esta, y quizá porque a casi nadie le dio esta idea. Bueno, en otros casos, por ejemplo, en vez, sí, me fastidia bastante cuando veo, por ejemplo, sobre todo son las imágenes. Cuando veo que la revista, por ejemplo, hablan de erotismo en sentido general, pero pone casi siempre, ahora un poquito menos, pero poco, casi siempre figura femenina de desnudo. Así que, ¿qué pasa? Que no, esto no me gusta, pero no me gusta a mí. Pero efectivamente, luego, cuando yo intenté, cada vez que intenté ver por qué sucedía, como, por ejemplo, escribiendo al editor o al fotógrafo, la respuesta era por qué la figura femenina vende, y vende también a las mujeres. Y esto es verdad. O sea, en realidad, yo soy de las pocas que quisiéramos ver más ecuidad en esto de las imágenes. Este, bueno, así que supongo que también cuando nació el lenguaje, simplemente este lenguaje, estoy hablando de los idiomas que tienen este, digamos, problema, puede que representara el sentir de la gente y que fuese así, así como nos pasa ahora con la cuestión de la sensualidad. Puede que la gente sintiese así, que había que hablar de esta forma. Así que, ahora, a ver si una mala influencia quizás que pueden tener estos pequeños cambios que estamos dando, como hice yo aquí con la roba, es que son varios. No utilizamos todos los mismos, y efectivamente es porque todavía no se ha dado una respuesta que le guste a la mayoría. No se han encontrado formas nuevas que le gusten a la mayoría. Así que veo a veces gente poner ese puntito arriba, varias otras cosas. Y qué pasa, que claro, para que cambie el lenguaje tendría que ser que una nueva forma tome, prevalezca, ahora no sé qué palabra escoger, una nueva forma de escribir se difunda más. Entonces, probablemente, como estamos todos todavía un poco confundidos, simplemente no está sucediendo todavía. Veremos, veremos. Yo, de todas maneras, me lo pienso un poco, porque si esto debe dar después al final la sensación a quien me lee de que sea un escrito feminista, no me gusta que se vea esto, porque es una mentira, vamos, yo no me considero una blogger feminista, por lo que tendría que ver, que más, no lo sé, no lo sé, porque, en fin, no es la roba, en vez que la, es el hecho en sí de cambiar el lenguaje. No cambiarlo puede ser, puede ser una opción también, en el sentido de que tanto no es que mejora de mucho, porque cuando uno lo escribe, ok, pero cuando lees, ¿cómo lo lees? No, no sabría, no sabría qué escoger, me lo pensaré. Bueno, que tengáis un buen domingo, hasta mañana, chao.